Bueno, daremos inicio. Nuevamente, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro café tecnológico con el tema de Advertising Adaptation. Being Creative in Bed, la nueva estrategia creativa para su negocio. Voy a presentarles a Alejandro Carbonell, quien es, ya todos los conocen, director del Capatec y CEO de Tutores. Él nos va a estar presentando a nuestro invitado especial, que nos va a presentar el tema. Solo, nuevamente, les recuerdo que pueden mandar, tener algún comentario, pregunta por chat. Alejandro, al finalizar la presentación de Pinky, va a estar haciendo la sesión de preguntas y respuestas. Y, al finalizar, tenemos los Breakout Rooms, que nos van a separar en grupos pequeños, para que podamos conversar y, bueno, recordando, pues, a los espacios que hacíamos presidencialmente cuando hacíamos los desayunos del hotel. Así que, bueno, Alejandro, te doy la palabra. Bienvenidos a todos y te disfruto. Muchas gracias, Carolina, y buenos días a todos y todas. Bueno, realmente yo estoy bien emocionado e intrigado de ver y escuchar al legendario Pinky Mon hablarnos de qué deben hacer las empresas y emprendedores para mantenerse relevantes. Y más aún, en una situación con la que vivimos muy cambiante, o sea, la nueva normalidad, que no me gusta, pero bueno, es lo que todo el mundo le dice, las cosas van a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos diferentes, relevantes y que nuestros consumidores también nos quieran, no? ¿Cuáles son esas estrategias que debemos hacer para adaptarnos al cambio? Entonces, yo, realmente yo conozco la trayectoria de Pinky desde hace mucho tiempo. He trabajado indirectamente con él, con su equipo, y súper impactado siempre. Antes de presentar a Pinky, quiero recordarles lo que acaba de decir Carolina, pero súper énfasis, escriban sus preguntas en el chat. Vamos a estar escogiendo algunas preguntas para leerlas al final. Y también les digo que se queden en el espacio de networking. Es súper interesante, cuando nos quedamos siempre conocemos gente nueva. Esto es parte importante de estos cafés tecnológicos, es conocer a los demás. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo creamos alianzas? Entonces, y de repente si tienen la suerte, les toca una sala con Pinky. Así que, bueno. Sin más, quiero presentarles a Pinky. Pinky Mon es vicepresidente de Servicios Creativos y vicepresidente de Planning de P4 Ogilvy & Matter, socio de la agencia y del grupo Star Holding. Tiene una carrera de 40 años, aunque no se note en su cara, que ahora van a verlo en ese misticismo oscuro ahí. Pinky ha manejado las mayores cuentas del país, me consta, y muchas de manera regional. Ha ganado reconocimientos en los festivales de Cannes, Clio, London International Festivals, One Show, Caribe, los Jefis Latam y el Ojo de Latinoamérica, entre otros. En este último, fue nombrado como el mejor director creativo de Centroamérica y el Caribe en el 2015. Es también un reconocido realizador fílmico, habiendo dirigido comerciales para clientes de talla internacional. En el 2014, llegó a la gran pantalla como uno de los directores de historias al canal. Muy chévere esa película, una película panameña de renombre. Entonces, bienvenido, Pinky. El Zoom es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Espero que estén bien. Espero que estén pasando bien esta época tan particular en la que estamos viviendo. Hace unos días, en una de las sesiones de trabajo nuestras, uno de los miembros del grupo, presentó y dijo, buenos días, buena cuarentena. Y eso me hizo pensar cómo nos vamos adaptando a las cosas, porque ya lo tomamos como si el día y la cuarentena fueran la misma cosa. Como bien acabas de decir tú, ojalá no nos acostumbremos mucho a esto, porque a mí me parece que esto no es la manera correcta de vivir, pero es la forma en la que estamos viviendo ahorita mismo y a esto nos tenemos que adaptar. Entonces, les digo que yo también tengo algunas preguntas para ustedes, porque realmente me interesa saber mucho puntos de vista de organizaciones como ustedes al respecto de todo este tema. Así que lo que siento que me gustaría hacer con la parte mía es ir muy fluido por el tema y llegar al final a unas dos, tres cosas en las que yo quisiera conversar y también quisiera escuchar las opiniones de ustedes, porque realmente me interesa. Esto, así que si les parece, yo voy a poner en la pantalla la presentación. Vamos a ver dónde estoy. Ayúdame aquí, Alex. ¿Te sale el screen sharing? Estoy, estoy, estoy en eso. ¿Dónde está tu presentación? En el desktop. Ábrela. Sí, rezo, sí, rezo. Ahí viene. No, 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 quédate, quédate. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo aquí porque la presentación se va a dar a otro lado. Denme un segundito. ¿Está bien? No, ahorita no. Un segundo, que me fui del Zoom otra vez. Espérate, vuelve al documento. Es que estás en el slide 2. No, estoy en el documento. Ahí, pero aprieta esta misma. Share el botón. Creo que... Sí, ¿lo ven? Sí, lo vemos. Ok. Bueno, esto, Being Creative, Being Bed, esto, voy a hacer rápido para hacerle la introducción rápida para recobrar el tiempo perdido. Being Creative, Being Bed, realmente es una conversación acerca de cómo ser creativo y cómo mantener la creatividad en esta manera tan particular en la que estamos trabajando ahorita mismo y cómo mantener ese espíritu creativo en esta situación. Pero yo siento que realmente va mucho más allá ya del solo hecho de ser creativo desde la casa. Yo creo que Being Creative, Being Bed, tiene que ver con el hecho de cómo trabajar y ser creativo en una economía muy golpeada. Esto, cuando estamos tratando de accionar y activar a clientes que están muy asustados y son muy temerosos y con razón, por las razones que todos conocemos, y cómo trabajar con recursos limitados y a larga distancia. Entonces, ¿qué ha funcionado para mí y para nosotros en este momento? A nivel personal, ¿qué funciona? Los creativos, afortunadamente podemos ser creativos en cualquier lado. Y el tema de estar en la casa, y hay hasta grandes creativos que siempre han dicho que ellos no escriben bien en la oficina, que escriben mejor cuando están en otro lugar. Pero lo cierto es que no hay nada que funcione mejor para echar a andar la creatividad que un grupo de personas bien inspirados, bien motivados, trabajando juntos en frente de un problema y en un lugar que los inspire. Sin embargo, no, esto, cosas que funcionan para mí, párate de la cama. Esto, bañate, cámbiate, esto, la cama realmente es un lugar para dormir, no es un lugar realmente para trabajar. Y me hubiera gustado que el título Being Creative in Bed fuera un poco más literal, porque hubiera sido más divertido, pero realmente no lo es. Entonces, esto, yo trato de no hacerlo y trato de no recomendar, y no recomiendo sentarme a tratar de escribir todo desde la cama. Realmente trato de empezar el día de una manera que se parezca un poco al sistema de trabajo que ya yo tenía. Báñate y cámbiate, todos sabemos que cuando las personas no tienen la pantalla, tienen la cámara apagada, es porque están haciendo otra cosa o porque no se sienten que están presentables y eso es una cosa que también afecta. En lo particular, el tema de cuando uno está en Zoom y no está en video, esto, siento y a veces he sentido en reuniones que hasta se siente hasta como un poco descortés con las demás personas. Por favor, no tomen esto personal, los que tienen la cámara apagada, porque a veces uno apaga la cámara para mantener algo de, para mantener, para que el internet sea un poco más rápido. Esto, comer razonablemente, recordemos que cocinar es un hobby, comer no, y es fácil en la inactividad, comer demasiado. Encuentra un sistema, un horario, un lugar para trabajar y estos lugares son distintos y son varios, pero realmente el hecho de cambiar, así como yo tengo el fondo negro, a veces estoy sentado en la sala de mi casa, que también tiene un fondo negro, pero por lo menos es distinto y es otra cosa para mí. Encuentra cómo hacer ejercicio, el sedentarismo también es una de las cosas que menos ayuda para la creatividad y el hecho de estar físicamente activo y tener algún tipo de release de energía de esa forma, esto de seguro que también ayuda. Y hay que encontrar un balance entre el trabajo y la vida. Por favor, no caigamos en la trampa de las 3 de la mañana, porque todos estamos en casa y todos nos sentimos que de alguna manera u otra nos sentimos un poco culpable y sentimos que no estamos haciendo suficiente trabajo. Entonces nos da por trabajar más. Como hablaba hace un ratito con Eli, eso es muchas de las cosas que nos pasan. Estamos como todo el día en contacto y el hecho de que lo podemos hacer desde la casa nos da la oportunidad de trabajar más y cuando menos acordamos son las 3 de la mañana y estamos mandando mails. Y siento que es bien importante que de alguna manera u otra respetemos nuestro tiempo y el tiempo de los demás y respetemos los fines de semana y los fines de semana de los demás. Me parece una forma muy productiva y funcional de trabajar esto en los momentos de la pandemia. ¿Cómo dirigir los equipos? Yo siento que esta es una parte que también es de suma importancia porque cuando trabajábamos en persona, dirigir los equipos era una cosa que era literalmente reuniendo personas en un salón y uno iba y se reunía con ellos y escuchaba. Y echaba a andar las cosas. Pero en estos tiempos siento que lo más importante que debe pasar porque no hay la facilidad de reunir montones de gente en reuniones todo el tiempo o en lugares. Es definir a quienes necesitas en orden de prioridades. Esto es casi que como una regla lógica de decir, si yo en mi casa necesito a la persona que cocina, bueno esa es la persona de las personas que no puede faltar en la reunión. Rodearte de gente en quien confíes porque el hecho de dejar el trabajo en manos de otra persona y desconectarte de ella y no poder estar velando por lo que la persona está haciendo y eso no es necesariamente micromanagement. Esto es de suma importancia. Y por eso las personas que deben ser como el círculo más íntimo de trabajo que nosotros tenemos deben ser personas en las que uno confía ciegamente. No solo porque uno está compartiendo información con ellos, sino porque también tiene que ser gente en la que tú confíes que tiene el talento para lo que uno necesita hacer y que va a cumplir con lo que uno necesita. Comunícate y sobre comunícate. Yo creo que esto es una cosa bien importante. Yo creo que en estos momentos no hay cabida para ni pena ni ningún sentimiento de ya te lo había dicho y no te lo quiero volver a decir o no me preguntes porque ya lo dije. En estos momentos lo que tiene que haber es una comunicación abierta. Afortunadamente ya todos vivimos en una época en la que estamos hiperconectados y reuniones por WhatsApp, reuniones por Zoom, están pasando cosas que son realmente interesantes a nivel de eso en tecnología, pero al final en lo que termina es que tenemos las herramientas para estar comunicados y es una de las cosas más importantes que debemos hacer ahora para dirigir equipos creativos y equipos de cualquier clase, estoy seguro. No te pierdas. Yo creo que esta es una de las principales. Esto pasa mucho con el tema tecnológico de que se caen las redes y se caen las cosas y de repente perdemos contacto con una persona, pero sobre todo las personas que son líderes y que son guías deben estar literalmente, sé que la palabra on call suena un poco dura, pero literalmente es así. Y siento que es un trabajo de los líderes y de los guías, más que de los otros miembros de los equipos. O sea, estar a la mano, estar accesible y estar realmente, sabes, a la disposición de los otros miembros de los equipos. ¿Qué alimenta la creatividad? Esto, yo siento que hay mucho ahorita mismo en el aire, en esta cuarentena hay una gran proliferación de gurús de marketing y hay expertos en transformación digital a manos llenas y es fantástico porque tener este tipo de acceso a las cosas, a mí me parece que es lo más divertido que hay. Pero siempre teniendo el cuidado, digo, si el saber no ocupa espacio y si hay los recursos y el tiempo para estar todo el tiempo escuchando Zoom y escuchando webinars y escuchando todo tipo de cosas, genial. Pero realmente tenemos que tener muy claro que estos son negocios que han surgido dentro de la pandemia y muchas veces nos están ofreciendo un producto como si fuera ayuda. Y esa parte nosotros tenemos que tenerla presente porque realmente sí hay recursos para todo, fabuloso, pero también sabemos que los recursos son, siempre son limitados. Pero al final del día, quizás esta era una de las cosas en las que estoy saliendo de mi propio guión porque esto ha estado sucediendo mientras nosotros salíamos. Sabemos y tenemos muy claro que hay todo este tipo de nuevos gurús digitales hablando por internet y todo el mundo tiene una teoría y todo el mundo acuña una frase de Winston Churchill quien realmente pasó por una crisis. Y estuve meditando mucho acerca de poner esta foto porque ahora resulta ser que Winston Churchill está siendo cuestionado muchísimo por la actitud que tuvo con respecto a la India durante la Segunda Guerra Mundial y permitió una hambruna que mató cientos de miles de personas en la India porque no quiso desviar recursos del esfuerzo de guerra hacia llevar alimentos a la India. Y bueno, causó muchísima, muchísima, muchísima muerte en la India durante esos tiempos. Y todo esto creo que realmente tiene que ver porque una de las cosas que ha sucedido durante la pandemia también es que se conectó con el tema, es decir, se cruzó con el tema de George Floyd y se conectó con el tema de la igualdad y de la justicia social. Y ese tipo de cosas son cosas que nosotros no debemos pasar por alto tampoco porque cualquiera podría argumentar que eso ha pasado de moda. Pero yo quisiera que consideraran que ha pasado de moda porque ha dejado de salir en las noticias, pero sobre todo para los mercados jóvenes. Este tema de la justicia social y de la igualdad es una cosa que la tienen muy presente, muy en la cabeza, ¿sabes? Y ya lo están usando como sistemas de vida y como cosas que realmente afectan su vida. Entonces, esta analogía que me parece tan simple respecto de Winston Churchill lo que me hace pensar también es que ahora he visto por lo menos tres o cuatro veces en días distintos la noticia sobre este problema que tuvo Winston Churchill que probablemente tiene que ver con el hecho de que fue el primer ministro durante la guerra y fue un gran héroe y la segunda vuelta no llegó a nada y de una vez salió del cargo. Porque lo que concluyo de todo esto es que las decisiones que toman los líderes en momentos de crisis serán juzgadas por la historia. Y en el caso de Winston Churchill de hace tanto tiempo, la historia se tomó mucho tiempo en juzgarlo, en estos tiempos no va a pasar igual. En estos tiempos, el juicio que hagan las personas acerca de las decisiones que están tomando nuestros líderes en estos momentos va a ser inmediato. Y qué bueno que dejé esta imagen porque me hizo pensar en todo esto que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo porque tiene mucho que ver con el sentido y el estado de ánimo de los consumidores que es últimamente lo que nosotros debemos mantener muy presente siempre. Entonces, ¿qué ha cambiado en la publicidad? Esto, mucho. La forma en la que nosotros nos alimentamos ya es otra. Nosotros nos alimentábamos antes con, no sé, con ir al cine, con ir a leer, con escuchar música. Estas son cosas que para mí alimentan la creatividad. Yo veo Masterclass porque veo de Masterclass gente que sabe muchas cosas y que es muy, y que es muy, y que las conversa de una manera en que las hacen muy, muy digerible. Esto, pero no veo solo publicistas. De hecho, en Masterclass hay, si acaso, una clase de publicistas. Hay cocineros, arquitectos, escritores, movistas, músicos. Ese tipo de cosas a mí me funcionan bastante. He estado escuchando las charlas de Cannes. Las vi durante el festival porque el festival se hizo virtual. Una de las cosas maravillosas. Ir a Cannes es un privilegio para los publicistas y para los creativos. Y antes era un tema porque, cuando digo que es un privilegio es porque es increíblemente caro. Y este año las charlas de Cannes fueron virtuales y realmente fue una de las cosas que más me ha ayudado a mí y más me inspiraron para seguir andando durante esta situación. Nuestras compañías parientes como Ogilvy y otras han sido muy generosas en compartirnos, como conversábamos hace un ratito, en compartirnos muchísima información. En otras circunstancias tomaba un mail y mucho tiempo esperarla y pedirla y no te la compartían por una razón o por otra. Pero ahora es casi que, por default, están mandando información todas las semanas. ¿Resultados buenos de esta situación? Definitivamente. Estamos hipercomunicados y de alguna manera u otra todo el mundo se ha puesto en el patín de que ahora como no podemos vernos, tenemos que hacernos sentir más los unos a los otros. Hay muchas otras cosas más que pueden inspirar creatividad desde la casa y yo estoy seguro que va a ser también desde donde estemos trabajando cuando esto termine. Pero si uno se pone a pensar las otras cosas que los rodean a uno y que pueden generar creatividad en estos momentos, bueno, yo primero tengo que poner a mi familia. A mi familia todos somos creativos y estar trabajando aquí todos los unos encima de los otros en los mismos proyectos y en proyectos personales y en los proyectos de los clientes definitivamente esto ayuda. Pero está todo lo demás que nos rodea. Bueno, las comunicaciones que tenemos con las otras personas, las cosas que vemos en streaming. Hay cosas que yo pudiera mencionar como que son interesantes. Hay un documental que se llama Heal, que es acerca de cómo el estado de ánimo realmente puede afectar el estado de salud. Es un poco hippie, la verdad, este documental, pero realmente tiene un gran mensaje acerca de que todo es un tema de actitud. Películas tan viejas y clásicos como The Martian, una persona que se quedó solo en Marte y tuvo que realmente ingeniárselas con su propio ingenio para sobrevivir y últimamente saltarse. Películas como Moneyball, de las dos personas que decidieron un día cambiar el juego de béisbol usando data. Y ahora mismo es como pareciera ser que es una de las cosas más utilizadas en las ligas mayores, pero en aquellos momentos era una cosa como que, ¿qué? Pero hago una analogía muy parecida, porque cuando estamos trabajando digital, esto siempre pareciera que lo que estamos buscando son likes y shares. Y realmente no estamos buscando likes y shares, estamos buscando ventas. Y fue lo que hicieron en Moneyball. En Moneyball el otro decía, este chico que hace, búscale la data que tiene y fíjate cuántas veces llega a la base. Porque lo que nosotros necesitamos son carreras para ganar los juegos. Y si ganamos los juegos, iremos avanzando y luego convertir un equipo que era nada en un equipo que casi llega al campeonato. Por lo que sé, luego Boston lo agarró y se le acredita mucho a los Medias Rojas de Boston el haber hecho ese sistema, pero realmente fueron los Open Aids, según cuenta la historia. Esto es de lo más importante. Por lo que acabamos de hablar hace un rato, hay mucha información y nos están dando información sobre muchas cosas que pueden o no ser relevantes, pero siento que las soluciones y planes deben ser a la medida. Nosotros debemos hacer un análisis muy claro de qué es lo que nosotros necesitamos y empezar por lo obvio, la transformación digital por default. Eso es, creo que está probado que las personas, las compañías que no se van a poner a tono a nivel de transformación digital, de seguro no van a, vaya, no, si sobreviven, van a sobrevivir de una manera no importante. Esto, nosotros vemos ahorita mismo todos nuestros clientes y todos muchísimos de nuestros, de los comercios que tenemos aquí en Panamá, corriendo, para poder adaptarse y tener sistemas de delivery que sean realmente útiles y prácticos. Esto, y eso es la forma en la que ellos terminan adaptándose, pero eso requiere una transformación digital. Eso no es tan sencillo como llaman por teléfono y otro mano. Todas estas cosas tienen que ser sistemas. Ahora, esto, tenemos que aprender esto acerca de nuestros negocios más. Entonces, nos toca estudiar un poco más, ¿sabes? Acerca de lo que está pasando, acerca de nuevas tendencias, hasta de lo que ya sabíamos, esto, debemos tratar de aprender, ¿sabes? Lo más posible. Conocer a nuestros, a los stakeholders de nuestros negocios, sobre todo, a nuestros clientes, ¿no? Y participar en los temas de la comunidad. Eso parece una tontería, pero estando en casa, uno está más cerca de las personas con las que las personas, esto, con las personas con las que convive, y tener relaciones con esas personas también tiende a ser importante. Y si fuera solo porque nos da una medición más de lo que piensan otras personas que están fuera de nuestro negocio, sería una cosa. Esto, pero no es solo eso, es el hecho de que también son, son, son las personas con las que uno convive y son, por así decirlo, el segundo círculo de confianza y de influencia. Esto, que, que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra, en nuestro día a día y en nuestro trabajo, ¿no? Y eso también me trae a otra cosa que debemos tener presente y, y, y no la tengo como, y no la tengo como un punto de, de, de la presentación, pero cuando hablé de la comunidad, recapacito también en que debemos tener siempre presente que para muchos de nosotros, afortunadamente, la cuarentena es aburrimiento. La cuarentena es que estamos en la casa y que de alguna u otra forma estamos trabajando y tenemos muchas limitaciones para movernos y eso lo que nos da es la ansiedad de que no tengo la libertad que tenía antes para hacer las cosas. Esto, pero que hay muchas otras personas para quien la cuarentena es hambre, es miedo, es desesperación, es rabia. Para nosotros, yo lo pongo de esta forma, para nosotros la cuarentena es aburrimiento. Hay personas para las cuales la cuarentena es vida o muerte. Y esas cosas las tenemos que tener en consideración también cuando estamos pensando en cómo hacer marketing, en cómo hablarle a nuestros consumidores, porque yo de seguro podría argumentar que ahorita mismo, o sea, salir a vender requiere un mensaje muy distinto a tan sencillamente como decir aquí hay un precio y se va a salir a vender va a requerir más que nosotros podamos alinearnos con los consumidores a nivel de valores, a nivel de que los consumidores sientan que la marca, que ellos tienen valores compartidos, de esto hablamos en nuestro primer contacto, con las marcas que están escuchando y siento que eso va a ser una gran diferencia en la forma en la que los consumidores se van a relacionar con las marcas de ahora en adelante. ¿Qué es muy difícil de la creatividad en casa? Aparte de todo lo dicho, esto que hace cierta dificultad en el trabajo, estar en punta en la tecnología es difícil porque es caro y es, pero es fundamental porque, por lo obvio, es decir, si no tenemos este tipo de recursos y no tenemos un buen zoom y no tenemos buena asesoría, o sea, no podemos trabajar. Investigar es muy difícil porque investigar requiere un trabajo de campo que no se puede hacer porque no se puede salir a la calle. Entonces, ese trabajo de investigación se está supliendo de alguna forma con trabajo investigativo hecho por teléfono, hecho online y ayuda, pero ese research de data vivencial de lo que pasa, por ejemplo, en un puesto de venta, hay que estar ahí para saberlo, conocerlo y entenderlo y ese tipo de trabajo cuesta mucho trabajo hacerlo en estos momentos y por ende escribir sin input estratégico, es decir, ahorita mismo estamos casi que tratando de adivinarnos la palabra pero sí tratar de interpretar cosas y usar nuestra intuición muchísimo más que esto input estratégico real y data real en la que podamos pasar nuestro trabajo. Supervisar los equipos de trabajo es realmente difícil el tema de no poder salir a caminar al fondo de la esquina donde hay un equipo trabajando al fondo de la oficina donde hay un equipo trabajando o cruzar la calle o hacer una cita esto hace el trabajo la supervisión de los equipos es difícil y tiene todo que ver con lo que conversamos hace un ratito acerca de que tienes que confiar en las personas y tienes que estar cerca de ellos y tienes que ser gente sabes que tú consideras que son las personas indicadas para tener la producción fílmica es la cosa más difícil de la comunicación ahorita mismo yo hace un par de semanas dirigí un comercial que tenía mucho que ver con acting y fui personalmente al estudio a trabajar con los actores porque realmente con todos los problemas que hay de la pandemia y con todas las cosas de seguridad que se deben seguir y son reales y no se pueden ignorar hacer un comercial en el cual una niña tiene que salir corriendo y abrazar a un papá eso se puede dirigir por teléfono seguramente pero hacer un comercial en el que tienes que cuando digo hacer es producir realmente realizarlo en el que tienes que darle input a un actor que tienes que llevar un storytelling es muy difícil por no hablar de editar por whatsapp yo creo que eso es una terrible idea cuyo momento ha llegado así era realmente como estábamos trabajando editando por whatsapp y al final del día lo que termina siendo es que un trabajo que por definición debe ser increíblemente pulido increíblemente perfeccionista termina siendo medio aquí tengo que hacer una concesión porque las cosas no están saliendo necesariamente como yo pensaba y ya no tengo tiempo para resolver entonces déjenme hacerles una analogía también de lo que ha pasado porque esto es una cosa bien interesante cuando hablábamos de que ha cambiado hay un caso muy bonito que es un caso de Colgate Palmolive una transnacional de una trayectoria de marketing milenaria que era una compañía que seguramente hacía muchísimas inversiones no muchísimas invertía muchísimo en su producción fílmica esto y con procesos realmente elaborados de castings de de esto de ensayos de testeos y de muchas cosas como esta y durante la pandemia todo el mundo tuvo que salir a decir lo que su marca quería hacer y creo que si no lo ven y ese link se los voy a pasar algo que salió en YouTube hace un ratito acerca de de cómo todos los mensajes de las marcas empezaban a aparecer y todos usaban los mismos los mismos los mismos argumentos hasta la misma música esto el mismo tono y todo el mundo tenía así un mensaje sombrío y terminaba vamos a estar contigo juntos lo vamos a lograr y juntos lo vamos a hacer Colgate Palmolive hizo algo totalmente distinto se salió de su propia zona de confort e hizo un comercial así hola 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 Ese es el comercial, es decir, lo hicieron totalmente casero, lo hicieron grabando desde sus celulares, o sea, lo hicieron con ellos mismos como actores, y realmente lo que hicieron fue pensar en cómo reconectar con las personas más que realmente venderles un producto. Esos son los resultados. 302 millones de impresiones en 5 días, 1.2 en engagement, favorabilidad en 96%, y una campaña que se replicó casi igual en distintas versiones y en otros idiomas en los 6 continentes. Eso se convirtió en la campaña de marca de Colgate-Palmolide durante la pandemia. Y funcionó mucho mejor que lo que habían funcionado otras comunicaciones de marca antes, cuando no estaba sucediendo esto. Hay algo que aprender ahí también. En el momento estaba la oportunidad y alguien tuvo la inteligencia de aprovecharla, y lograron algo que no habían logrado con publicidad anterior durante mucho tiempo. Lo que me lleva a mí también a la conclusión de que las marcas ahora son más importantes que nunca. Y si lo analizamos muy sencillamente, pues hay menos plata para comprar. Anunciar lo que las marcas ofrecen, pues es importante, sí, pero es igual de importante anunciar lo que las marcas son, lo que las marcas creen y lo que las marcas significan y cómo aportan valor a la vida de las personas. Entonces, esto, yo creo que hay un futuro específico para la creatividad y para algunos creativos. Yo creo que definitivamente nosotros los que tenemos esta profesión, y también creo que hay analogías aquí para las otras personas que trabajan en marketing o cualquier otra línea de trabajo, es que seguramente nosotros no podemos seguir siendo creativos solo haciendo dibujitos o sentados inspirados, escribiendo rimas, esto porque es nuestra vocación. Nosotros tenemos que involucrarnos en el negocio, en el propio y en el de nuestros clientes. Tenemos que asumir responsabilidad. Antes era muy sencillo, y hay muchos casos del creativo que escribe el comercial y ni siquiera voy a la estimación. Nosotros tenemos que trascender eso. No solo tomar más responsabilidad en nuestro negocio, sino también en responsabilidad acerca de lo que hice, lo hice para que tuviera un resultado, y si no tiene el resultado, soy responsable porque no logró el resultado. Buscar ideas que tengan efecto puntual en el negocio de los clientes, eso es una cosa que estamos tratando de hacer, y hemos hecho varios buenos, buenos, buenos intentos en ese sentido, pero son cosas que los clientes valoran muchísimo. Y interesarnos en los números de nosotros mismos, de nuestras agencias y de nuestros clientes. Es decir, los creativos no podemos ser personas que simple y sencillamente, nuestro trabajo es pintar y dibujar. Nosotros tenemos que tener realmente un conocimiento y querer saber cómo va la compañía, y si la compañía está siendo realmente productiva en momentos como estos. Últimamente, nosotros debemos pasar de ser proveedores a consultores y asesores. Y sé que estoy hablando de creatividad, pero creo que estos ejemplos aplican perfectamente bien a cualquier otra empresa de marketing, ¿sabes? Nosotros debemos pasar, ¿sabes? De ser una persona que solo provee, ¿sabes? A ser una persona que además aconseja y que le puede dar guías a nuestros clientes de cómo actuar, vivir, ¿sabes? Y resolver mejor sus problemas. Y la otra es que mientras más nos alojamos personalmente, más debemos acercarnos a los clientes de una manera, que obviamente eso es la tecnología, para conocer mejor sus necesidades y su manera de sentir y de pensar. Es pasar de ser una persona que solo provee de algo a una persona que está más interesada en tu vida y realmente lo que te está dando, además de un producto, también es guía, consejo, aliento, muchas otras cosas que son intangibles, pero que definitivamente son muy valiosas en estos momentos. Y ya estoy cerca del final. Y esta palabrita que está aquí es algo que está sonando mucho ahorita mismo en recursos humanos y en top marketing y se le llama JOY, ¿no? Y se usa como un concepto de algo que va a ser muy importante en el desarrollo de las, que es muy importante en el desarrollo de las empresas durante la pandemia y que va a ser muy importante en el desarrollo de las empresas después de la pandemia, esto en lo que quiera que sea que resulte en las empresas y cómo terminen. Y nosotros lo definimos en estar, lo definimos de una manera muy sencilla. Esto, la capacidad de cuidar de nosotros mismos y nuestras familias. Eso, dicho de otra forma, eso es plata. Es decir, la capacidad de cuidar nosotros y nuestra familia es el sueldo. Y esa es la parte inicial de la felicidad para trabajar. Mantener relaciones significativas con otros que cuando lo decimos así, incluye, obviamente, relaciones significativas con las personas con las que trabajamos, pero ya se abre a también relaciones significativas con otras personas fuera de las personas con las que trabajamos. Y en lograr un balance entre trabajo, descanso y diversión. O sea, eso es realmente importante. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero hay todo este sentimiento que viene y si se los expreso mejor con el ejemplo de los millennials, cómo los millennials no creen en el workaholic. Esto, y nuestra profesión nos ha empujado a pensar que nosotros tenemos que ser workaholics. Pero ahora, hablando con nuestros colegas de otros países, me doy cuenta de que no es realmente así. Cuando yo los oigo hablar de que sí, de que trabajan hasta las 10 de la noche, echo para atrás y los escucho decir también que llegan a la oficina a las 10, 11 de la mañana. Entonces, no es que trabajan de 8 a 12, es que trabajan de 11 a 12 y hay una forma diferente de administrar el tiempo, pero son personas que realmente no están trabajando 20 horas. Y esto se los digo a título personal porque todos tenemos maneras distintas de trabajar y también tenemos distintas necesidades de trabajar. Pero hay que encontrar un balance entre trabajo, descanso y diversión. Yo creo que si eso no se consigue, la persona no termina de ser feliz. Y el tema de ser feliz tiene mucho que ver con el estilo de trabajar, que debe ser colaborativo, íntimo, informal. Y sigo haciendo analogías entre la forma en la que trabajamos nosotros los creativos con la forma en la que se podría trabajar en otros negocios. Porque últimamente son las tres cosas que nosotros sentimos que realmente afectan para lo que sirve realmente el ser feliz. porque es muy simple y fácil de entender que si uno está saludable y estás feliz, es más productivo. Y eso es algo que en publicidad y sobre todo en creatividad se usa mucho. Y nosotros en STAR, en todo el ejercicio que estamos haciendo, que es un ejercicio muy particular en el cual tenemos un equipo trabajando en hoy y otro equipo trabajando en mañana. Pero una pregunta que es constante para todos los equipos es si eres feliz. Es si eres feliz. Y las respuestas a veces nos sorprenden mucho a nosotros. Entonces, aquí llegamos a esta parte en la que yo realmente quisiera escuchar un poco de las opiniones de ustedes también. Porque adaptarse es reinventarse a la fuerza. Cuando tú te estás adaptando es a un cambio y si tú no eres una persona que tiene la disciplina de estarte reinventando, entonces lo que tienes es que adaptarse, adaptarte. Y casi como hasta que suena como una palabra negativa. Pero lo cierto es que tiene cosas negativas. y tenemos que estar muy claros de que cuando nosotros nos estamos adaptando y nos estamos cambiando y sobre todo empujados hacia ello como estamos siendo ahorita mismo, tenemos que analizar muy bien que estamos tomando decisiones que definen el futuro, por lo menos el futuro inmediato de nuestras empresas y cuando nos cambiamos tenemos que estar claros de que no vamos a ser los mismos y tenemos que estar claros de que puede o no gustarnos en lo que nos convertimos. Esto y esto tiene que ver con el tema de la felicidad definitivamente porque yo pienso que si tú eras feliz antes de la cuarentena, esto probablemente serás feliz adaptándote y probablemente serás feliz cuando esto pase. Y si no eras feliz antes de la cuarentena, no creo que la cuarentena te ayude a no serlo. Te va a ayudar a cambiar y puede que se termine siendo feliz. Pero si no eras feliz antes probablemente no seas feliz tampoco cuando esto termine. Entonces yo no sé, Alejandro y Carolina y el panel si a ustedes les parece que nosotros podríamos conversar aquí ahorita mismo más que yo disertar sobre esto porque yo tengo teorías al respecto de esto pero no tengo respuestas esto y yo quisiera escuchar un poco acerca de si realmente queremos una nueva normalidad. Yo quisiera escuchar de ustedes acerca de nos adaptamos porque necesitamos adaptarnos pero realmente nos gusta. Realmente queremos seguir viviendo así. Claro que sí, Pinky. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. No sé si la manera más sencilla es a través del chat. No sé, Carolina, si se puede también si queremos escucharlos también de repente para levantar la manito y les damos el micrófono. Pero los que tienen pena pueden hacerlo en el chat y lo leemos, ¿no? Sí. Por chat pueden enviar y el que quiera pues hablar yo creo que Eli les puede dar ahí el acceso. Sí, nada más levantan la... puede quitarse el mute. Está abierto todos que se porten bien. Aquí está Luis Contini. Luis. Hola, ¿qué tal todos? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Y antes que nada, excelente presentación. Creo que un punto de vista no técnico, creo que es más motivacional, lo cual creo que lo necesitamos en estos momentos todos. Bueno, yo técnico no tengo nada. Sí, y es excelente que le hayas dado el giro hacia la parte más de inspiración y poner sobre todo la reflexión que pones en estos momentos. Yo creo que como raza humana debemos buscar una nueva... Yo no diría normalidad, yo diría realidad. Y si no aprendemos de lo que estamos viviendo, primero como individuos, entonces habremos fracasado ante la pandemia. Y esto aplica en todo. Y me gusta el enfoque también desde el punto de vista del marketing. O sea, en estos momentos vender un producto y generar un ingreso financiero a cambio es secundario. No se puede perder vista porque las empresas tienen que subsistir. pero yo creo que hay que buscar un nuevo estilo de hacer negocios en donde se logre el balance de tres elementos. El lograr la rentabilidad y la sostenibilidad financiera. El lograr un impacto real aportando un valor social en distintas formas y disfrutándolo en qué hago y con quién lo hago. Así que es un poco mi comentario al respecto. Genial. 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 Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Luis. Yo siento también que hay como que eso es un cambio que se da y bueno, gracias por tus palabras. Yo en realidad lo que realmente me gustaría es no llegar a una conclusión porque esto no es un focus group obviamente y no estoy tratando de aprovechar su gentil invitación para yo nutrirme de información. Lo que pasa es que yo tengo la teoría de que cuando se adapta a algo y sobre todo en las condiciones en las que nos estamos adaptando a las cosas. Una cosa es adaptarse y otra cosa es que me guste. Una cosa es que yo encuentre cómo pasar la vida en mi casa y cómo trabajar y otra cosa es que realmente me guste. Entonces cuando escucho todas estas teorías de que el mundo está cambiando y el mundo va a ser mejor y que bueno que hubo la pandemia porque le dieron chance a los delfines a nadar en Venecia yo como que cuestiono mucho esto porque además de que sé que es Photoshop lo que me pregunto es ok pero ¿sabes? ¿qué queremos? ¿queremos realmente seguir viviendo así en una situación? ¿sabes? o si esta nueva normalidad lo que realmente nos va a hacer es como un rebote de que cuando esto termine vamos a volver a la misma normalidad pero de inmediato ¿no? en las condiciones en las que regresemos ¿no? porque vamos a regresar con menos plata y esa es realmente una teoría que yo tengo y siento que la nueva normalidad de hecho no debería ser parte del discurso de las marcas yo siento que la gente debe que la gente quiere escuchar de las marcas ahorita mismo ¿qué va a hacer por ellos? ¿y cómo? ¿no? es decir realmente hacer cosas que aporten a la vida de la gente pero pero con un mensaje inspirador es decir no siento que no siento siento que que hay entidades gubernamentales y de otras clases que sí deben estar dando el mensaje de cuídate pon tra mascarilla tal cual pero siento que las marcas en particular esto deberían estar haciendo un mensaje diferente y basado en cosas como las que te acabas de mencionar que son ¿sabes? ¿cómo aportan a la vida de la gente? entonces déjenme hacerles una pregunta a menos que alguien tenga alguna tenemos otra manito levantada de Benita Vega también quería aportar hola hola ¿qué tal? buenos días este sí Pinky hablando de los propósitos de marca acabas de mencionar el tema del propósito de marca de cómo conectar con los consumidores en ese sentido ¿qué opinas sobre las marcas que de una u otra manera se perciben que están aprovechándose de la pandemia ya sea para un tema de precio ya sea para realmente demorarse de manera inexplicable en un servicio en una entrega y el tema de la demora acompañado de la poca comunicación o sea lo que quiero decir es cómo son diferentes escenarios en los que la marca se encuentra en este momento y su capacidad de adaptación a las diferentes nuevas realidades que vamos a tener porque son diferentes nuevas realidades durante esta situación cuando llegue la vacuna un año después de la vacuna etcétera pero puntualmente ¿qué opinas de esa percepción que puede tener cierto consumidor porque la marca se está aprovechando de esta situación ya sea para el tema de precios como mencioné o incluso esa poca comunicación que existe cuando estás por ejemplo esperando un producto de una entrega a domicilio se entiende que te demores pero lo que no se comprende es por qué no me lo comunicas por qué me ignoras entonces cómo la situación de las marcas cómo están manejando ahorita esta situación de pandemia cómo impacta en su reputación post pandemia quisiera escuchar tu opinión mira yo siento que hay dos temas separados ahí pero el resultado de los dos es fatal nosotros usamos como principio y se lo decimos a nuestros clientes y se los hemos dicho con todos los clientes con los que hemos estado trabajando que han sido afortunadamente para ellos y para nosotros clientes que han seguido comunicando durante la durante la pandemia y una de las reglas que les decimos es no puedes parecer oportunista no puedes parecer oportunista este no es un momento para estar haciendo la promoción de la mascarilla o la promoción de la pandemia o ese tipo de mensaje sabes que tocas sentimientos muy duros para las personas entonces yo pensaría que esa parte creo que creo que por default esto es la peor movida tratar de ser oportunista porque la gente no va a perdonar estas cosas esto por más que a la gente se le olvida y por más que la gente después se acostumbra y la gente se acostumbra muy rápido a las cosas esto estos son los momentos en los que la gente cambia de marca o crea alianzas déjame planteártelo decirles un ejemplo que sucedió en una crisis pasada durante la invasión había un producto que se llamaba Gin Caballito esto durante la invasión las bodegas de Gin Caballito fueron saqueadas y la gente se fue el pueblo se fue para sus casas con gran cantidad de cajas de Gin Caballito y durante la medio cuarentena que hubo en esos tiempos después la gente se quedaba en su casa y tomaba Gin Caballito Gin Caballito se convirtió en el trago en el trago favorito del panameño arriba de ese correrano by far esas cosas se quedan en helicotálamo esas cosas a la gente se le quedan en la cabeza y la gente crea lealtades por las cosas que le pasan durante crisis esto y también crea deslealtades yo creo que eso es problema uno si eres si eres oportunista te van a descontar si realmente ayudas a las personas tienes mucho más chance de que la gente se alinee con tu marca para el futuro la segunda parte es una parte que tiene mucho que ver con la capacidad que tienen las empresas de innovar los casos como los que acabas de mencionar yo creo que son de sobra las empresas salieron todas corriendo a tratar de ponerse al día en el tema de delivery porque se volvió la normalidad esto pero es obvio que no estaban preparadas que no excusa para nada el tema puntual que es que no te hablen porque luego cuando tú llamas y por fin te contestan entonces te dan la excusa de lo que pasó es que y lo que la razón por la que sucedió fue esto no sé qué y lo que tú querías es como tú bien dices y porque no me lo habías dicho porque yo tengo que esperar dos o tres semanas para entonces yo llamarte y entonces tú me lo dices esto eso por eso digo el resultado de las dos cosas es fatal no esto las dos cosas terminan en que la gente se deja de alinear con esas marcas y se va a alinear con las marcas que le resuelvan mejor y que les aporten más a sus vidas tenemos una mano levantada también de José Cuervo y bastantes preguntas acá así que José no te escuchamos José vende el micrófono hola ¿me escuchan ahora? sí ¿me escuchan? sí, sí, sí ok gracias por la oportunidad por todos esos mensajes que nos dieron confieso que hay un par de cosas que anoté que me traigo para mí para mi autoanálisis y la persona que me acaba de preceder es colega mío Benita así que o es una confidencia pero bueno Benita la va a escuchar anyway ¿en qué sentido? en el sentido de que yo he visto mucho el tema de la pandemia a mi alrededor tengo que estar honesto y a mi alrededor es lo que me conviene lo que me gusta lo que no me gusta lo que voy a hacer después de la pandemia voy a mantener y lo que voy a cambiar porque considero que quiero volver a mí mi normalidad ¿no? sin embargo lo he visto mucho alrededor mío pero anoté la palabra cuando dijo hace un rato mencionó el tema de el tema de los equipos y los grupos ¿no? y obviamente yo tengo una responsabilidad más allá de yo sentirme cómodo y acomodarme en función de todo lo que ha ocurrido yo creo que todos tenemos la obligación de buscar las oportunidades y sacarle provecho a esta desgracia si lo podemos llamar así pero también obviamente viendo alrededor que creo que es como lo que más me llevo y es quizás lo que lo que lo que voy a tratar de prestar más atención a partir de ahora sobre todo cuando iba a mi alrededor el mes o no también la comunidad que usualmente estoy muy activo en algunos temas de la comunidad pero que en la pandemia reconozco que he visto me he quedado más tranquilo en esos aspectos ¿no? y eso no es una excusa porque hay cosas que no tienen que no tienen precio ¿no? entonces nada agradecerle por la charla y por todos los temas que mencionó y con respecto a la creatividad bueno también yo pienso que eso es algo que he tratado desde casa inclusive viendo nada más hacia afuera tratar de aprender incorporarlo como un elemento más mío para poder salir a producir eso para no haber más tiempo claro déjame bueno déjame corresponderte con una cosita más no nada de seguro de seguro que todo esto nos lleva a que podemos salir de esto siendo mejores de la forma que nosotros trabajamos y nosotros pretendemos cuando digo los creativos y yo y mis equipos y las empresas nuestras en particular esto pero pero imaginémonos realmente que nosotros pudiéramos emular para otros negocios el sistema de trabajar de un team creativo ¿sabes? tratando de resolver un problema creativo y se define poco más o menos así los jefes se convierten en guías inspiradores y motivadores ¿sabes? nadie tiene miedo de hablar nadie tiene miedo de decir una tontería ¿sabes? nadie está pensando en que si hablo me van a mirar mal o me van a dar una represalia todo el mundo está de acuerdo en el objetivo y todos están trabajando para el bien común ¿sabes? eso suena casi utópico así es como yo quisiera que todos nuestros equipos creativos trabajaran y sé que no siempre se puede pero eso para mí terminaría siendo ¿sabes? la forma en la que cualquier empresa que adoptara ese tipo de manera de trabajar Juliana ¿sabes? tendría ¿sabes? trabajadores más felices motivados inspirados y productivos gracias gracias Pinky tenemos varias preguntas tanto en el chat como allá no sé si tú querías hacer otra pregunta más al público o quieres que leamos las preguntas de ellos yo quiero hacer una más porque tengo miedo que se acabe el tiempo y vale esto esta ya la contestamos no estamos viendo ahorita no estás viendo no se me fue el share screen perdón es que paré el share screen para que se vean ustedes mientras habían preguntas lo puedes iniciar otra vez bueno pero la pregunta la voy a hacer esto y no necesito la presentación para la pregunta esto yo desde desde hace mucho tiempo mucho mucho tiempo uso en mis presentaciones y sobre todo cuando estamos analizando insights para propuestas esto puso un insight que yo sé que es real esto porque lo hemos validado de que al panameño no le gusta que lo manden y yo creo que nada es más obvio que eso en este momento el panameño simplemente y hay otras razones y sé que hay razones sociales y hay razones de donde vive y de cómo vive pero al panameño simple y sencillamente no le gusta que le digan tú no puedes hacer esto tú tienes que caminar por aquí o lo tienes que hacer entre esta hora y entre esta hora o no te puedes estacionar ahí o estacionarte acá o no puedes manejar por el lado del camino el panameño se resiste a eso de una manera natural ¿cómo hacemos porque el panameño y sobre todo en los lugares donde realmente es importante se quede en su casa y observe la cuarentena en vez de hacer una pijamada? esto esa es una pregunta que yo también igual tengo teorías pero yo no tengo una respuesta porque parece insolucionable sabemos que hay otras sabemos que hay condiciones de hacinamiento no todo el mundo vive en una casa cómoda pero también sabemos que el panameño simple y sencillamente los fines de semana quiere salir a tomar su trago y lo hace y lo hace y se salta la pandemia digo la cuarentena y es una de las razones por las que simple y sencillamente no se puede controlar la situación total mientras tenemos a alguien que se atreva a levantar la mano yo tengo un comentario sobre esa pregunta y es algo súper interesante no sé qué opinas Pinky yo lo escuché hace tiempo en un yo escucho audiolibros y alguien decía para poder vender algo tú tienes que tener el WIIFM W-I-I-F-M en inglés que es what's in it for me qué hay para mí entonces yo siento que y poniéndome la perspectiva esa de porque yo soy panameño porque tampoco me gusta eso de cuando te dices es que no puedes hacer eso entonces yo espérate yo no puedo hacer eso porque tú me dices entonces si de repente encontramos la manera al final se reduce en cuál es el mensaje ¿no? esa es mi percepción de que si tú das el mensaje de esto es para ti o porque te beneficia a ti de alguna manera tu salud lo que sea por ahí yo digo que va la cosa ¿no? encontrar la manera de que sea de la persona y no porque yo te lo digo si alguien más no tiene un comentario a esa respuesta yo Alejandro lo único que tengo que decir es que si ves la presentación ahora el cuadro que seguía dice algo a ese efecto ¿sabes? hay que motivarlo ¿sabes? en vez de ordenarlo y en vez de restringirlo lo que hay es que motivarlo de alguna forma ¿sabes? que incluye lo que tú acabas de decir yo tengo un comentario al respecto y va en esa misma dirección Pinky te habla Diego Eleta ¿cómo estás? ¿qué tal? a la un poquito seguido lo que acabas de decir es inspirarlo ¿no? y yo creo que yo creo que en Panamá algo que que pudiese funcionar porque coincido con 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 lo que con lo que apuntas es es a través de 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 ejemplos de personas que la que la que la de Pierce entonces uno dice bueno si fulano lo está haciendo entonces vamos a decir es cool es aceptable tiene valor para mí entonces hay el hay el what isn't it for me que es para mí pero también está el otro como que bueno es algo voy a emular el comportamiento de alguien que yo aprecio o yo conozco o algo por el estilo entonces se va por esa ruta ¿no? que nuevamente no es forzando a la persona sino generando una y ahí creo que es el uso del concepto de los influencers ¿no? que hoy día es muy conocido yo creo que yo creo que en Panamá el valor del influencer posiblemente puede ser hasta mayor que en otros lados por esa razón sí sí muy válido muy válido y lo anoto Diego porque de verdad que es una situación en la que ¿sabes? todos quisiéramos poder aportar y nosotros tenemos clientes que nos hacen esta pregunta todo el tiempo y what's it for me definitivamente y lo voy a hacer porque fulano lo hace esto yo hasta pensaría y francamente no lo sé porque no le estoy siguiendo el tema contra coordenadamente a eso y yo no sé si el Estado está tratando de usar influenciadores de una manera más profesional para lograr ese efecto como lo que tú acabas de decir pero definitivamente que suena como una manera de hacerlo ¿sabes? Hace poco yo vi luego si quieres te la mando voy a buscar para el encuentro una campaña que me mandaron que creo que es de me parece que es de Colombia no estoy seguro donde con el tema del lavado de manos y ese tipo de cosas hicieron una campaña súper buena donde eran clips cortísimos pero de un arco iris de la población ¿no? de jóvenes de viejos de adultos media edad pero también de diferentes razas diferentes colores de todo tipo de la comunidad todos más o menos en ese mismo orden de ideas de algunas de las acciones que uno tiene que tomar de higiene ¿no? y la idea era un poco tratar de que la población en general se identificara con la acción que había que tomar y nadie le decía tienes que hacer esto sino que aquí está todo el mundo que es como tú haciendo lo que ellos piensan y por ende la idea es que se te pegue a ti y tú también digas yo también lo voy a hacer y están muy bien armadas y van en esa misma dirección bueno miren yo ayer vi ayer estaba en una presentación de estas que ahora tenemos que antes no teníamos con nuestros colegas de otros países y la gente de Google nos hizo una presentación o sea Google es un medio y como mencioné toda esta gente ya está haciendo ellos están haciendo su creatividad ellos están haciendo ya todos estamos haciendo la misma cosa pero nos hicieron un ejemplo de China donde ya están dando puntos ¿no? de alguna forma que se parece literalmente se parece a Dark Mirror te están dando puntos por tu comportamiento cívico y social y esos puntos los puedes cambiar por acceso a ciertas cosas precios en ciertas cosas o sea y cuando estaba viendo esto me quedé pensando y la forma en la que lo hacen es en el celular es decir tú reportas acciones que estás haciendo y las demuestras de alguna forma y el sistema lo que hace es que te da puntos y luego de esos puntos tú los canjeas o sea es una cosa que yo pensé digo wow estamos literalmente esto estamos viviendo Black Mirror Black Mirror perdón esto y me pareció y me pareció esas cosas por eso digo vale la pena pensar si en Panamá hemos pensado qué podríamos hacer con influencers para tratar de controlar un poco esa situación que obviamente nos tiene tan enredados y no yendo tan lejos como Dark Mirror y como China posiblemente pero hay el mismo concepto de puntos hay hay un tren de pensamiento que se utiliza mucho de los rewards pero son rewards tuyos estrellitas que te acuerdas cuando uno era peladito y te dan las estrellitas y te portabas bien y no sé qué entonces pero es un tema interno y por ejemplo hoy día el Apple Watch por ejemplo y Apple en general tiene estos Activity Monitors y te dice y es un tema de un tema tuyo interno o sea no se comparta con nadie es un tema que se queda dentro de ti de tu ecosistema de Apple en este caso y justo ahorita en la última versión de Apple agregaron en el Apple Watch un nuevo identificador o una nueva acción intrínseca en el reloj donde nota si te lavas las manos entonces y cuando te lavas las manos él te pregunta ¿te lavas las manos? y te pone un puntito y ahí tiene de que sleep track tiene todo el tema de ejercicio y ahora le agregaron el tema de lavado de manos y nuevamente no es como lo que dices tú de que te da un punto que luego se va al partido comunista o lo que sea es un tema interno pero de todas maneras es un tema motivacional decir oye lo estás haciendo bien como que estrellita para ti y esa es otra manera también de inspirar a la gente a hacer cosas buenas claro sí bueno porque esa es la otra el partido te tiene chequeado totalmente déjeme tratar de contestar algunas de las preguntas aquí que están rapiditas rapidito Dani ¿consideras que la transformación que está provocando la pandemia permanecerá post-COVID? ¿va a depender del negocio de la línea en la que tú te muevas? hay cosas que yo creo que definitivamente se van a mantener yo creo que yo creo que las cosas como vaya tú de repente te acostumbraste a este pan que era el pan que pedías o el pan que tenías acceso cosas como esas era lo que cuando les hablé del ejemplo de Jim Caballito son las que siento que se quedan en el hipotálamo y se convierten entonces ya en una como un contacto que tienen esto las 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 marcas con las personas yo yo pienso que las transformaciones digitales y tecnológicas definitivamente se van a mantener yo pienso que lo que son las transformaciones de comportamiento de las personas mi opinión la gente va a tratar de volver a donde estaba volverá en otras condiciones volverá más pobre ¿sabes? pero la gente siempre va a tratar de volver a donde estaba para Dani esto Edlin tu comentario que el cliente pregunta indica que hace la marca por ellos que siempre va a esperar ajustado a una reducción de precios si esto esa es otra de las de las particularidades del panameño el panameño es acerca de what's in it for me y yo tengo clientes que lo que dicen es ¿qué más puedo hacer? ya lo único que me falta es regalarle el pavo y el jamón porque ya no puedo rebajar más el producto sin perder esto pero el panameño siempre quiere más y siempre y siempre ¿dónde está la promoción? Carolina Probaño hola Pinky a pesar de que como dices las empresas están corriendo a actualizarse aún veo poca publicidad en medios digitales web ¿qué pasa? ¿aún les tienen miedo o poca confianza? no yo no pienso que es miedo o poca confianza de hecho yo lo que siento es que puede que no tengan plata y en buena medida la gente piensa que los medios digitales deben ser gratis entonces cuando 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 nosotros porque nos pasa cada rato oye ¿saben? ¿hay que pautar? ah no yo no quiero pautar yo lo que lo que quiero es que esto sea orgánico y que yo lo pongo en mi en mis redes sociales y que a todo el mundo le encante y que todo el mundo entonces lo vea y que se y que se viralice pero ese es el pensamiento que va atado con el tema de que la gente piensa que los medios digitales son medios gratis y y que el medio es lo que hace que la gente realmente esto vea los contenidos lo que hace que la gente vea los contenidos es la calidad del contenido entonces esto todo es un tema de educación y todo es un tema de adaptación si se quiere esto pero la pregunta es ¿veo poca publicidad en medios digitales y tienen miedo o confianza? no yo creo que de hecho tienen mucha confianza o por lo menos mucha esperanza en los medios digitales pero pero no se acostumbran a que ¿sabes? hay que ayudar hay que pautar hay que hacer un plan de medios digitales y no pensar que va a ser una cosa orgánica que va a pasar porque lo colgué en mi página esto y automáticamente la gente lo va lo va lo se va a viralizar ¿qué herramientas ¿qué herramientas digitales le recomiendas a las empresas para mejorar sus canales de comunicación y que sean creativas y accesibles? esto Darío no me siento capacitado para responder esa pregunta como dije y es obvio yo no soy una persona técnica y yo te podría decir que tiene que ver con algo como lo que acabo de decir ya herramientas digitales esto herramientas de escuchas esto yo sé de compañías aquí bancos aerolíneas esto que tienen departamentos en los que ellos están analizando e interpretando data todo el tiempo esto y es una cosa bien 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 elaborada en el sentido de que necesitas un analista de data una persona que interprete la data y que una persona que saque las conclusiones de la data eso en comunicación se llama un un strategic planner un planificador si esas compañías tienen esa persona que interpreta y convierte esa data la baja a un insight y eso a una perdón a una acción puntual no te podría decir porque no conozco no conozco en profundidad cómo lo hacen pero si alguna herramienta digital yo podría recomendarle a las empresas para que mejoraran sus canales de comunicación sería definitivamente herramientas de escuchas herramientas en las que ellos les permitan interpretar un poco lo que está corriendo constantemente en las redes sociales y online ¿cómo logrará patrocinadores del deporte? Recomiéndanos bueno yo pensaría que si haces una analogía entre cómo está funcionando el deporte en otros países y el nuestro la gran diferencia es que es que lo que en otros países el deporte está haciendo el deporte profesional es que no va gente a los estadios pero los partidos siguen sucediendo porque los deportes no solo dependen de la taquilla esto entonces yo lo que lo que sugeriría es que para buscar patrocinadores lo que habría es que transformar un poco la forma en la que se juega esto hacer que los juegos no sean solamente presenciales sino que definitivamente tengan un espacio en algún medio ya sea en algún medio tradicional o en algún medio digital porque los patrocinadores lo que necesitan es audiencia y lo que necesitan es que sus mensajes esto lleguen a los consumidores y si no hay juego no hay audiencia entonces esto única recomendación tiene que haber partidos esto y tiene que pasarse por todos los protocolos de seguridad para los atletas esto pero si no hay si no hay si no hay si no hay partidos dudo mucho que vayan a conseguir patrocinadores esto Gilberto ¿cómo sobreponer la sensación de esclavitud que se está dando a los individuos que están en call todo el día debido a que algunos de sus usuarios solo los pueden contactar en horas no hábiles otros en horas hábiles debido a los temas como disponibilidad de equipos computadoras en casa etc. yo creo que esta es una pregunta muy puntual pero si hay una analogía aquí interesante esto con el tema de con el tema de la esclavitud esto hay mucho de eso y yo por eso decía que el team tiene que estar inspirado y el team tiene que estar comunicado de la razón por la que pasan las cosas esto yo si he escuchado de miembros de los equipos nuestros por qué tengo que trabajar a estas horas por qué tengo que trabajar si estoy a medio tiempo y yo pensaría que la comunicación es importante decirle a las personas por qué están sucediendo las cosas inspirarlos de alguna manera u otra todo el que tiene ahorita mismo algo que hacer debe estar agradecido porque hay mucha gente que no tiene nada que hacer y todo el que tiene un medio sueldo tiene algo más que el que no tiene nada eso no mitiga que tú te sientas explotado porque es normal cuando estás trabajando mucho y muy duro por poco esto pero yo supondría que sobreponer la sensación de esclavitud es si te dicen el por qué están pasando las cosas y si te logran inspirar esto de alguna de alguna manera esto que haga sentido para ti es una es una pregunta muy 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 personal porque también depende depende de lo que realmente estás haciendo y tenemos un par de preguntas también que hicieron antes y ya como se nos está cagando el tiempo quería de repente tocar alguna de ellas que me parecieron interesantes para ti desde el punto de vista y es que en Capateca además de de empresas también tenemos emprendedores y alguien pregunta ¿qué recomiendas a los emprendedores que están lanzando su negocio al mercado? desde tu punto de vista de publicidad y sabiendo el tamaño de estas estos emprendedores estas empresas ¿qué recomiendas tú? esto es relativo también porque depende de la de lo que sea pero pero hay pero hay buenas reglas buenas reglas en general tú tienes que conocer ¿sabes? a tu consumidor y y un el ejercicio que nosotros hacemos para para esto es define lo mejor de tu marca ¿quién eres tú? ¿qué haces tú realmente? nosotros nosotros le decimos el brand brand's best self ¿qué puede crear las bases? ¿sabes? para una conexión emocional con tu marca esto y te digo que es una conexión emocional porque yo a nadie le recomendaría ahora que 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 su que su diferenciador fuera yo soy el más barato ¿sabes? o yo soy el que llego más rápido las cosas las cosas funcionales eh irracionales tienen tienen su tienen un momento y tienen y funcionan hasta que alguien lo hace más rápido y más barato entonces esto eh tratar de definir lo que es lo mejor de la marca lo que puede lo que puede crear bases para una para una conexión emocional con el consumidor y también saber quién es tu consumidor y qué necesita y cuál es el contexto cultural en el que está viviendo y cómo puedes tú aportarle valor ¿sabes? a a a su vida y fíjate que no estoy hablando de nada de comunicación estoy hablando nada más de que tengas bien definida cuál es tu marca y que trates de buscarle un diferenciador desde el inicio ¿no? y que tengas bien definido a quién se lo vas a vender o sea yo te yo diría que para un emprendedor de cualquier cosa y a cualquier nivel esas son dos cosas que debería ¿sabes? pasar como como examen ¿sabes? propio en su análisis y en su y en su business plan que esté haciendo ¿sabes? quién soy yo y y qué es lo que qué me hace a mí diferente esto y a quién le voy a vender ¿no? Súper, súper gracias Pinky bueno para concluir ya y pasar a a la fase de networking me quedo con algunas cosas importantes quedaron algunas preguntas pero lastimosamente se nos va el tiempo me quedo con algunos puntos importantes de tu presentación el tema de buscar inspiraciones me parece clave diste varios ejemplos cómo lo haces tú creo que cada uno debe buscar la manera como como se inspira soluciones a la medida no podemos no hay un one size fits all en en la publicidad y mucho menos en tus ventas de tus productos hoy las marcas son más importantes que nunca y también lo que conectándolo con lo que acabas de hablar de hay momentos hay momentos para ser funcionales y hay momentos para ser emocionales y no hay que aprovecharse tampoco de este momento para hacer esa como decías el combo pandemia y eso nada que ver y la meta me gusta también esta que dijiste la meta no son los likes sino son las ventas hay que interesarse por la data y los números y por último que también creo que existe un buen wrap up en eso y es cuando hablaste del documental que es cómo nos sentimos emocionalmente afecta cómo nos sentimos físicamente y eso afecta nuestro trabajo y nuestra vida entonces es qué te hace feliz para poder estar feliz y estar alineado me gusta mucho cuando hiciste ese comentario así que bueno Pinky muchas gracias la verdad por tu tiempo súper interesante las preguntas increíbles esto ok bueno fine tú me dices cuánto tiempo más tenemos o sea que nos preguntas no no últimos comentarios ¿verdad de tuya? ah sí bueno yo como siempre muchas gracias estas cosas son igual de como son para ustedes y me alegro de que así sea les agradezco nada más tomarme pensar en mí para estas cosas yo soy un gran creyente en que sabes yo necesito feedback de 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 la gente para poder hacer mi trabajo así que esto siempre siempre me siempre me inspira porque 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 puedo escuchar cosas como varios aportes que se dieron en esta reunión que me sirven y realmente realmente me sirven porque hay porque hay preguntas sin responder en esta en esta situación no